Hola, hoy os quiero dar dos mensajes que van a estar escritos en esta camiseta. Dos mensajes muy importantes. El primero es para Dani de Sokupa. Dani Esteve, que ya sabéis que le han pintado el coche en su casa. A la rata que esta noche ha pintado en la puerta de mi casa un coche que teníamos ahí. Vale, mira, te lo voy a decir para que lo entienda. Yo no denuncio. Yo te voy a ir a ver porque ya sabemos quién eres. Y el primer mensaje va para él, porque dicen que la pintada está hecha un desastre y que es una pintada muy chapuza. Pues mi mensaje para Dani Esteve es el siguiente. ¿Cómo es esto? ¿Quito el plástico? Qué chapuza, ¿no? Pues eso. Dani. Yo no fui. Una vez dicho esto, yo no fui, vamos con el segundo mensaje. Es muy importante porque va a haber una fila cero y parte de los beneficios van a ir para la asociación Tres Huevos de Dani Esteve de Sokupa. Es muy importante que toméis nota de la fila cero, de cómo empezar a comprar entradas y del 11S. El 11S es sábado. Estaremos haciendo la gran diada, la gran liada, con un montón de invitados en directo. Risas, actuaciones, espectáculo en Girona, Barcelona, Tarragona o Lérida. Ojo al mensaje. 11S, C, N, S. 11S, C, N, S. Kate Nyshow, el 11S. En Girona, Barcelona, Tarragona o Lérida. Tus entradas ya aquí, la fila cero. Te iremos diciendo cuándo y cómo, pero no te quedes fuera. Con Dani Esteve y un servidor de momento. 11S. Os esperamos. CNS, no CDR. A estos no los esperamos. Estaremos bien protegidos. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!